Muy buenas a todos gente, aquí Wargo comentando en un desplay de Pokémon Uranium Y continuamos, ya saben que lo dejamos aquí en el gimnasio Hola, hola, el líder del gimnasio aquí es Tico Es un bailarín cuyos pasos flameantes y sinosas faldas Ignotizan a quien la observe, ¿observe el hijo? Sí, le encanta usar faldas, pero hacen lucir bien sus piernas, ¿no crees? Hacen lucir bien sus piernas Bueno, una cosa que estaba pensando es que aquí en este gimnasio nos va a pasar muy mal Porque, más que nada, por los Pokémon del tipo de juego que he visto Que es Palig, que es, bueno, Flagler Si está su evolución sí, porque este Pokémon pega un montón de ataque especial De físico no pega tanto, pero de ataque especial pega un montón Pero, si está su evolución de Flagler Si está también la evolución de Palig, a su última, de seguro debe de haber otra Si está también el tipo bicho Pues, como que, este gimnasio o se lo pasa Electruxo o se lo pasa Electruxo Va a estar complicado chicos, no sé si voy a poderme pasarlo sin ninguna baja Porque todos mis Pokémon, bueno, exceptando a Electruxo, claro Y exceptando al Pokémon que ahorita derrotamos, al gato ese Pues, los otros no están para nada en su zona Porque todos son débiles Transcurry es débil al tipo bicho Luna Pub es débil al tipo este, volador Este... Nooping es débil a los dos Ardiente Y Vanessa es débil también a los dos Así que... Como que estamos apañados Venga Mis pasos de baile son los más candentes Cuidado que te quemas Voy a subir a este Electruxo a nivel 40 Ya que la Sheikamater estaba a nivel 40 Yo diría que este líder va a estar a nivel 40 a su mejor Pokémon Así que bueno Vamos a subir a Electruxo a nivel 40 Y entre Electruxo y entre Transcurry van a pasarse este gimnasio Pero como me saquen uno de tipo bicho Pues ahí va a quedar el pobre Transcurry No sé si me lo puedo pasar porque ya les digo Mi equipo está... Está muy condicionado por esto de los tipos Pero bueno, estamos bien Y lo malo es que no sé qué... Bueno, yo diría que como ya es... ¿Cuál medida ya es? No sé, como la cuarta o la quinta Yo diría que el líder ya va a tener todos los Pokémon evolucionados a la última O sea, yo también debería de tener al menos a dos o tres evolucionados a la última Pero bueno, me resbala Mis Pokémon supongo que son... ¿Fuertes? Electruxo sí, Transcurry sí, pero... Noopi ni... Bueno, Noopi no lo podría utilizar aquí Luna Pup me gustaría porque este sería hiper fuerte aquí Menos por el Palik, pero con los otros sería hiper hiper fuerte Pero bueno, así son las cosas Así es la vida Miren, este es el tipo bicho que hace A menos Luego lo derroto, chicos, eh No se crean que no Pero primero vamos a hacer el puzzle Veremos si puedo soportar mis llamas ¿Qué tienes? Chimical Este no lo había visto Nutrificación Lol, velocidad, eh Vamos a ver si es de tipo... Jueguito Maldición No es de tipo fantasma La velocidad Ataque de chica aumentó Aumentó ¡No cambia! Flagger ¿No ves que quiero ver si es de tipo juego? ¿Por qué me cambias a esta cosa? Ostras, creo que... Este es el que les quería decir que tengamos cuidado Porque Este tipo Este bicho Así que a Tanskure Se lo explica muy fácilmente Pero bueno Por eso tenemos a Erectruxo Adiós Chimical A ver, vamos a ver Tanskure Y lo malo de los de tipo juego es que casi siempre son de ataque especial Y casi todos mis Pokémon son de tipo resistentes al... De defensa física ¿Me bajó dos veces? No Porque lo cambió Escavar Uh, sí Es de tipo jueguito Bueno Está bien A ver Firoque ¿Otro Firoque? Ostras, no Este es... Tengo que aprenderme El asqueroso nombre de todos los Pokémon No me... Es que como... Juego demasiados juegos chiqui Lo siento Giro fuego Bueno No me iba a hacer casi nada al otro Pero mejor a este Este no le hace nada de nada Escaldaría tu casa, amigo Es super eficaz Me quemé a mi mismo Y de seguro Puedo quitar la roca Y ya estamos con el líder Pero tengo que quitarla para ir a curar Ostras Bueno, vamos a pelear con el niño Si juegas con fuego te quemarás Pero de seguro este va a tener todos los de tipo bicho, ¿verdad? Que asco, giro Bueno, tan oscuro A ver Me la juego A ver, retribución, ¿cuánto le quitas? ¿Le quitas más de la mitad? Si, giro fuego Bien, a ver Parece que no tiene ataques de tipo bicho Retribución Bien, bien, bien Pero, a ver, ¿quién viene ahora? 35 al menos, está bien ¿Ven? Tiene un montón de defensa Bueno, no tanta Pero tiene defensa Y no tiene defensa espinal Firoque Otro Firoque Pues nada Ahora sí voy a sacar a la cruz Escaldar Y adiós Firoque Pero yo creo que voy a iniciar con tan oscuro Es que me da miedo Voy a iniciar con Electruxo Aunque tenga cosas negativas Es el que mejor puede ventilarse a todos O sea, sale un Firoque, lo mato Sale un... Bajar, lo mato Sale un... El que sea, lo derroto Ouch Así que vamos a iniciar con Electruxo Porque si me sale un Firoque de primeras Y tiene un ataque por los flores de tipo bicho Con dos ataques este... Ese amiguito de Tanskure no resiste, chicos Se muere Se va al post Así que nada Vamos a comprar Aquí Y vámonos A por el líder de gimnasia Tengo que hacer otra vez todo el puzzle ¿En serio? Ah, sí Fuera de cámaras Voy a entrenar a todos Para que no me pase esto Porque Depender solamente de un Pokémon No es bueno No es ni un poquito buena señal Así que nada De nuevo O sí Tengo que hacer otra vez el de arriba Sí Aquí hay otro Y vamos Ya Está bien que hayan hecho estos puzzles Para que tenga más Un poquito más de vida el juego Pero tan largo Y que no se reacomoden Cuando ya los has hecho Tico Hola, Wargo No puedo agradecer lo suficiente Por salvarme de la El Infragüero Esto... Eso puede Haber terminado en una situación Muy poco Agradable para todos nosotros Lamento no haber Estado en mi óptima En aquel entonces Pero ahora Estoy listo Para aceptar tu desafío Un combate es un baile Justo como un bailarín Debe estar al ritmo De la música Así también debe Un entrenador Sincronizarse con sus Pokémon Demostra... Demostrarte Un enorme poder Enfrentándote a Seikamater Ahora yo Tico El bailarín En llamas Pondré a prueba Tu Argo Espíritu Ok, supongo Tico Vale Ya lo sabía Bueno, ¿no? De hecho Soy más rápido que tú, ¿no? Escaldar Y te... Wankikao, ¿no? Además me vas a subir A nivel 41 Bien No me... No sé es que... Un piro que un tipo bicho No sé que Pokémon Será su más poderoso Pero creo que me pasé O sea Pensé que iba a ser 40 Por el Seikamater Y por... Los de afuera Los de afuera tenían 34 ¿Qué decía? Chimac... Chimaconda Que terrifico Miren, 38 Uf, pues si me pasó mucho Vimos que era de tipo... La técnica No me vas a hacer nada De tipo juego Adiós Adiós, 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 adiós Adiós Está genial ese Pokémon Pajai Miren La última evolución De... El... Voladorcito 36 ¿Eh? Tajo aéreo No me vas a hacer nada Soy tipo eléctrico Golpe crítico todavía Acuérdense que le pusimos El periscopio Tiene más probabilidad De golpe crítico Inflag ¿Eh? Libert ha enviado a... Inflagueta Inflagueta Veamos cómo te las arreglas Contra este movimiento De baile final Miren Tenía Dos nivel 38 Y uno nivel 36 Cuchillo Ostras Esto tiene muy probabilidad De golpe crítico Pero no me hace nada ¿Qué es esto? No me digas que esta asquerosidad Es la evolución final De... Del gato Es muy fea Maravilloso Esos movimientos Fueron simplemente asombrosos Eres brillante combate Aún me arde los ojos Aquí tienes Te la has ganado Medalla salsa Mi medalla salsa Hará a tus Pokémon Más fabulosos Que nunca Y quizá también Haga otras cosas Pero no estoy seguro También ten esta MT Sofoco, ¿eh? Bueno Es un movimiento de fuego Enormemente poderoso Tanto así que hasta Que lo dulce Queda algo abrumado Ya lo sé, amigo Vamos a dejar descansar A Electruxo por un rato Y... A ver Ese señor tenía nivel 38 A esta criatura Y ya estaba evolucionada Así que... No me mientan O sea Ya me mintieron con Vanessa Diciéndome que el nivel 35 Estaba evolucionada Y no es cierto Ya regresamos, chicos Este... Nada más Me estaban llamando Así que nada Vamos Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Me tendré que regresar? No me han dicho nada Y por la ciudad No hay otro camino Ah Teo ¡Ey! Derroté a Sheldon Muy fácil Parece que... Ya te has encontrado A este... Este lugar Como sea Luego te alcanzo Paoba Vino a verme Me dio este MT Y me dijo que te... Diera una copia de ti Pero no quiero... Hacerlo Primero quiero un combate Contigo Tío Aquí en la lluvia No podía ser en la cueva Oh Que choral Este era de tipo Volador Volador planta ¿No? ¿Lanza llamas? Acróbata Sí, volador No lo voy a matar Porque está la asquerosa lluvia A ver Tipo Tipo Volador No le debería hacer nada A Vanessa Casi Recurrente Ah Cambio al tipo Planta En serio Tampoco me va a hacer nada Pero Podría haber dejado A mi Plaguer Pero bueno No, no, no Cambies Golpe cabeza Acróbata Otra vez Ven No es eficaz Y bueno A Plaguer Ya no lo voy a poder entrenar Ya lo casi desbilitaron Bilucard Bilucard No sé quién sea Vamos a sacar a Electruxor Que da miedo su nombre Es como Alucard No sé si lo han visto Oh Es el de tipo Veneno En serio Me sacas un tipo veneno Contra un tipo psíquico ¿Eres tonto? Aún así Electruxor Está demasiado Nivele Linkt Este es el de tipo El de tipo Fantasma ¿No es así? El que era una Pokeball Y un Sustituto Sí Yo lo quiero Minflora De tipo No tengo nada para derrotarlo Más que Electruxor Este tipo Bicho Hada No tengo veneno No tengo fuego Pero pues está En las últimas De hecho Soy tonto Tengo a cero Tengo a Vanessa Archille Ah Su inicial Me da igual Porque estoy a mucho nivel Magnitud 6 Ostras Tal vez no me da de tanto igual Es muy rápido Este Pokémon Ah me da igual No me baja nada Pero iba a decir De un escaldar Lo voy a derrotar Porque este tipo juego Está lloviendo No me va a hacer nada Con los ataques de tipo juego Pero se me olvida Que también tiene Ataques de tipo tierra Por Por la cara Dancha llovia Tengo algo que pueda quitar No No es justo Amigo que me Uff Como sea De todos modos No es la primera vez Que pierdo Está bien Aquí tienes Surf Genial Mejor que escardar Un poquito Me quedo A león Luego de que te Fuiste Quería ayudar A los rangers Con la evacuación Del resto De viñedo Pero me dijeron Que me larcara Dijeron que No me No me quedaría Me querían herido Solo porque sea Un pequeño No significa Que no puedo ayudar Mis Pokémon Son muy fuertes Y son un Buen entrenador Los adultos Siempre creen Que tienen la Razón Solo Tienen esta M.O. Y toman el atajo Para salir de Esta jungla El próximo pueblo Está al norte Cruzando el océano Puedes pelear Contra El próximo líder Del gimnasio O no No me importa Iría a vencer a Tico Adiós o algo Por aquí abajo No había agua Sí Vamos a ponernos Vamos a curar Porque este Amiguito nos Lo siento Por tantos cortes Chicos Es que Más que nada Me están interrumpiendo Un montón aquí Pero bueno Algunas Ya curé a los Pokémon Así que vamos a enseñarle El sur Y Por tantos cortes Creo que Voy a Voy a dejarlo ya por aquí Pero bueno Vamos a ver Si me interrumpen otra vez Ya lo dejo por aquí Porque Quería de todas maneras Avanzar un poquito Ya Con eso de que ya Vencimos al líder Ya es suficiente Pero bueno Sigamos un poquito Un poquito al menos Quitemos el escaldar No me importa El surfe es más fuerte Y además Es Para todos Para los combates dobles Y eso Pero bueno Vámonos Echémonos un referente Y vámonos El agua está Muy así Aquí hay buceo En serio Wow ¿Eh? ¿Cómo? 23 Ah Tengo a Aaron De primeras Dice que quiere Que le haga la munición Así que vamos a darle Al Polerog Ya saben que Ya capturamos aquí Creo En la Homelast Rayo Y adiós Ya saben que Polerog Es de tipo veneno Agua Y vamos a cambiar De Pokémon Porque si no Van a salir muchos De hecho por Vanessa Voy a subir la primera A ver si evoluciona También a Noopy Ya vencimos a todos Estos Aquí hay una cascada Que no tenemos Cascada para subir Así que nada Ahí ve Oh miren Una Respiro No tengo ninguno De tipo volador ¿Y esto de aquí qué? ¿Aquí hay algo? Por aquí no Nos bajamos aquí Vallitos Da igual Solamente son para tradear ahí Y lo que tradean No me importa nada Venga Por donde nos dijo Nuestro amigo Ah sí Por el agua ¿Verdad? A ver Antes de ir por ahí Vamos a ver Si hay algo por acá Aquí debe de haber algo Yo supongo que No sé que me den El rastreador O el saori O algo así ¿En serio? Vamos por acá Que dijo que era por el agua ¿Y para arriba o para abajo? Uy para arriba Vamos a ver entonces Primero para abajo Ya saben que me gusta Explorar todo A mí Ahí debe de haber algo otra vez Pero Hasta que tenga el saori Pues no ¿Ya lo tengo? No lo tengo ¿Sí? Da igual Claro Tan con No No Me da igual No Porque bola Carburante Este es para los EV Aquí ya vine ¿no? Sí Solamente que no vine por aquí abajo Supongo Ey Fuera de mi playa ¿En serio una pelea contra ti? ¿O eres fuerte? Un cocorel Pues no No es fuerte Este es tipo tierra Este planta Pero como Vanessa tiene levitón O algo así Pues no No le hace nada Al tipo tierra Joder Tipo Como ya les dije Veneno agua Esto debido a haberlo venido A derrotar antes Somos nivel 33 36 Y ya son nivel 18 Ostras Espere Si estoy intentando entrenar ¿Por qué no le pongo El huevo suerte? Se me olvida que tengo ya el huevo suerte Ostras A ver No hay cerca Ah sí es cierto que este Es de tipo psíquico agua Pero bueno Adiós De evitado De evitado De evitado ¿Por qué evitado? A mi playa Ajá A ver Déjame en paz Oh Otra pokeball que no agarré Viento plata Lo Tipo bicho fuerte ¿Tú peleas? ¿Tú peleas? Sí Otra que me jatea Ah Y otra vez no le puse el huevo suerte Kinect O tal vez sí peleé con ellos Si me llamaron Y quieren pelear otra vez Venga Se evitó Pequita experiencia Tankun Este es de tipo siniestro Y lo vola Maldisco No me vas a hacer nada Tengo mucha defensa Aunque sea súper eficaz Poder oculto ¿Qué es? Oh Bueno No es súper eficaz Pienso que sí Servolta Tipo Tierra Eléctrico Y me paraliza El distancia Quiero Primero me pierdo Luego me pierdo Un combate Pokémon Debería convertirme En un Científico Y quedarme En mi casa Por aquí Estaba la ciudad Esa ¿No? Sí Así que Es por acá Vamos a poner el huevo suerte Y vamos a quitarle la parálisis A ver si ya evoluciona Uno de estos días Huevo suerte ¿Quién tiene el huevo suerte? Cura total A ver Uno de estos chicos Tiene el huevo suerte ¿En serio? Ah Pues ella Ni me acordaba Con razón Me daban un poquito Más de experiencia De la que deberían De haberme dado Aquí En la cueva esa Donde estaba El gusano Y pues vámonos Por aquí Debe de ser Ya Ya ¿Quién es? Este es nuestro territorio Atrás intruso Los niños surfistas Acaban contigo Combate doble ¿Quién tenía? A la derecha Final Ostras Luna Pup No Luna Pup No Tengo que entrenar También a Nupin 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 Son nivel 34 Y deben de ser De tipo agua ¿No? Agua jet Sí ¿Cómo lo sabía? No es modificada Si me quitó Salmuera Ostras Me quieren hacer el lío Salmuera Ya saben que se quita más Oh What the fuck Son de tipo acero Entonces Ven acá A la cruz No Espérense Espérense Ya la lié No 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 Cambiaban Eso A ver No En serio No puedo hacer retroceder El comando Este Bueno Eso es un fallo Pero bueno Cambiaban Es que Si no Van a derrotar A Nupin Ya tiene La mitad De la vida No quería cambiar A Vanessa Quería cambiar A Nupin Porque le van a hacer Focus al Tanskirk Agua cola Ah no Que la Electro Táctica Agua Cola Bueno Muéranse Por favor Rayo Ostras Espérate Pero Pero por qué Ahora me Ah porque Cambié No No Puedo pegar A mí Para qué Quería Pegar A mí Retribución Voy a Comprobar Si son De tipo Acero En serio Acuayet Capullín Lo bueno Es que le hice Focos Al otro Oh Usaron Acuayet Los dos Debería Debería de cambiar A Tanskirk Porque me hace Un salmuera Y Uff Tal vez lo mato Sí, sí Todos ganaron Porque estoy cambiando Todos Un golpe crítico Un golpe crítico Oh, sí Sí son Ostras Y la evolución De seguro Ven otra vez Vanessa Ostras Otra vez Otra 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 Soy tonto Nada Cúrate Porque si no Te van a matar Golpe Es furio Pero fallo El tipo Siniestro El tipo Acero Le hace efecto No puedo lanzar Ningún ataque Pulso Sombrío Y adiós Otra ¿Cuántos Pokémon Tienen? A ver Los que quiero Que estén aquí Es Vanessa Y es Electruxo A ver Vanessa Tú haces un Pulso Sombrío A este Tú cambia Por Electruxo O sea Es que Es que la estoy liando La estoy liando Un montón Este combate Por eso me están Debilitando a todos Porque soy Medio Especial Chicos Bueno Medio especial Y además Que este juego Está muy mal pensado O sea ¿Por qué no te deja Retroceder Cuando ya elegiste Que cambiara? Eso en todos los juegos De Pokémon Se puede ¿No? Pero bueno Da igual Ya saben Ya saben que este Es un fangame Los fangame Tienen muchos Fallitos Vamos a darle A este Rayo Y adiós No eres de tipo Agua A cero Eso es una combinación Fuerte No sé Acuacola Falló Están muy Viscos ¿No? ¿Tendrán potenciación? ¿Que faldean más? ¿O qué? Porque pegan fuerte Hermano Es muy fuerte Ganaste esta vez Pero no Celebres Nuestro clan Nos Vengara Llega con un ojo abierto Bueno chicos Aquí voy a dejarlo Espero que les haya gustado Ya saben Like Compartan Suscríbanse Luego Exploraremos por aquí Por el mar Y a ver donde llegamos Pero Ya se pasa de tiempo Así que Adiós Adiós chicos Espero que les haya gustado Ya saben Pueden dejarme en los comentarios Si quieren un mote Adiós